Bien, a ver, ok, jóvenes, a ver, iniciando ya la semana, la semana 11, ¿está bien? Para esta semana 11 tenemos este tema, ya, básicamente como parte teórica que incluso en la sesión anterior ya estuvimos trabajando, ¿no? Bien, entonces, como marco teórico, el tema de los estilos. ¿Y qué es un estilo? Un estilo no es nada más que un archivo XML que te permite guardar la estructura o un conjunto de propiedades. Ya tienes ahí un estilo XML, donde un estilo no es nada más que una colección de propiedades, propiedades que tienen que ver con el diseño del Activity. Por lo tanto, un estilo no es nada más que un conjunto de atributos que van a ser aplicados posteriormente a una serie de componentes gráficos de un Activity. Ya, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para ello, como parte de un estilo, generalmente se maneja, ¿dónde se maneja ese estilo? Dentro, dentro, dentro de la carpeta Values, ¿no? El estilo guarda la extensión XML, y todo dentro del XML se incorpora dentro de Resolve, a través de la etiqueta Style, ¿no? De esta manera, yo voy manejando estilos. Acá está, mira. Por ejemplo, acá estás definiendo un estilo, ¿no? Un estilo que en la sesión anterior, por ejemplo, creamos con el nombre del archivo. Pero bueno, en realidad, tú puedes crear, en la sesión anterior, creamos, por ejemplo, un archivo XML para un estilo. Pero sin embargo, en el mismo XML, en el mismo XML, puedes tener un grupo de estilos. ¿Está bien? Visto de otro modo. Visto de otro modo, por ejemplo. A ver, vamos a compartir. Visto de otro modo, por ejemplo, si tú tienes aquí un proyecto, ya, el estilo lo manejas en la carpeta Values, ¿verdad? Por ejemplo, mira aquí. En la carpeta Values, tengo acá un archivo XML que acabo de crearla. Estilos XML. Mira aquí, ¿qué tenemos? En el mismo archivo, de repente, si usa, puede trabajarlo de esta forma. En el mismo archivo XML, tienes tres estilos. Uno, dos, y tres. En una sesión anterior, en una sesión anterior, cada estilo lo manejabas en un archivo XML. Perfecto, lo puedes hacer así. O si no, en un solo archivo XML, puedes tener un estilo. Mira, uno, dos, tres. ¿Cuál de ellas? Bueno, en realidad, yo sugerí el primer modo de la sesión anterior. Pero si tú quieres tener un solo archivo con todos tus estilos, no hay ningún problema, como acabas de visualizar en pantalla. Mira, un XML, y en ese XML hay tres estilos. Estilo etiquetas, estilo cajas, y estilo botones. De acuerdo a tres estilos. ¿Dónde se manejó eso? En un archivo XML. Y ese XML, ¿dónde está? En la carpeta value. Tal como indica la teoría. Ahora, ¿cómo vinculo el estilo? ¿Cómo asocio el estilo? ¿Cómo lo referencio con los componentes gráficos? Precisamente, por ejemplo, mira, por ejemplo, acá en el archivo ActivityMate, ejemplo, ¿no? En el ActivityMate, hay algunos componentes gráficos. Hay algunos text view, hay algunos edites, hay algunos botones. ¿Cómo lo vinculo los estilos con los componentes gráficos? Voy a la ventana de texto, y mira, por ejemplo, acá tengo el primer text view. Mira, este primer text view, ¿está bien? Está asociada, con ese estilo. Estilo etiquetas. El segundo text view está vinculado con el mismo. Ahí está, ¿no? Ahí estoy referenciando, estoy vinculando, estoy asociando el estilo con el text view. Dos text view. Por ejemplo, para el editex, estoy asociando con el estilo cajas. Y acá lo tengo. Estilo cajas. Y, en este caso, los botones se están asociando con el estilo botones. ¿De acuerdo? De esta manera, se vincula, se asocia el estilo con el componente gráfico. La ventaja está en que, esos estilos se sirven para cualquier componente, de cualquier archivo HTML. ¿Ya? De cualquier Activity. La ventaja, además, es que, si tú más adelante cambias el tamaño, modificas el color. Supongamos acá, inicialmente, tú puedes ver un tamaño 16. sin embargo, al modificar el estilo, por ejemplo, acá voy a colocar 26. ¿Ya? Cambio el estilo, o sea, cambio el, el tamaño, por ejemplo, solamente en el archivo XML. inmediatamente tú vas a ver que todos los componentes gráficos ya inmediatamente ya cambiaron, ¿no? Mira. ¿Ya? Eso es con respecto al tema de los estilos. ¿Ya? Con respecto al tema de los estilos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. A ver, hasta ahí quedó claro, ¿verdad? Ya. A ver, ahora, por ejemplo, hemos comentado, hemos comentado de que, de que todo proyecto, todo proyecto, todo proyecto, todo proyecto, móvil, está compuesta por un mínimo de dos archivos. ¿No? Todo proyecto móvil, todo proyecto móvil, está compuesta por un mínimo de dos archivos. El archivo Java, donde yo hago toda la programación, y el archivo XML, que representa la interfaz gráfica. ¿Ya? El código fuente de la, de la vista, es el XML. Y el código fuente, que se encarga de realizar diversos cálculos, diversos procesos, en el archivo Java. ¿Ya? Perfecto. Ahora, todo eso, como consecuencia del punto Java, como consecuencia del XML, que pueden haber tantos, que pueden haber tantos archivos, como consecuencia de todo ello, ¿está bien? Tú vas a generar un producto final. Ese producto final, es un archivo APK. ¿Ya? 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 El archivo APK, no es nada más que, la aplicación, la aplicación, que, que es el resultado final, de tu código fuente, tanto de tu Java, como de tu XML, es el producto final. Es el archivo ejecutable. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos. Por lo tanto, este archivo APK, es el archivo que, que para poder usarlo, ya es el app, ¿no? Para poder usarlo, lo tienes que copiar, en la memoria de tu celular. ¿Ya? Lo copias, en la memoria de tu celular. ¿Ya? De manera local, de repente, o si quieres que sea público, para que ese, ese aplicativo, lo puedan usar, N personas, lo cuelgas al, Google Play, al Play Store. Donde, solamente, requiere un costo, único, de 15 dólares. 15 dólares, haces un pago, de 15 dólares, y tienes la posibilidad, de subir las aplicaciones, al Google Play, al Play Store. Para que tu aplicación, sea conocida, sea descargada, por N usuarios. Ya. Por lo tanto, ahora, ¿cómo genero, un archivo, APK? Por obvias razones, como el archivo, APK, es el producto final, es la aplicación final, necesitas, pues, que, que este programa, obviamente, no tenga, ningún tipo de error. ¿Ya? Y ahora, por lo tanto, ¿cómo, cómo consigues, crear el archivo APK? Mira, para crear un archivo APK, te vas a la opción, de build, y tienes que elegir, esta alternativa, que dice, generar, generar, cines, y un LED APK, no sé si logran ver esa opción. ¿Logran ver esa opción, por favor? ¿Ya? Ahora, en esta ventana, tú tienes que decirle, ¿qué tipo de archivo quiero crear? un archivo APK, entonces, activas, la última opción, APK, ¿ya? APK, siguiente. Ya, lo primero que tienes que hacer es, mira, acá, te dice, generar la ruta, del archivo, del archivo clave, ¿qué es el archivo clave? El archivo clave, tiene la extensión, JKS, por acá, ¿no? El archivo JKS, es un archivo, algo así como, un archivo de transacciones, es algo así como, un archivo LOC, donde en ese archivo LOC, se guardan todas las transacciones, ¿está bien? Normalmente, en todo archivo LOC, se guardan las operaciones, las transacciones que se realicen, en todo proyecto. Precisamente, en el archivo JKS, que es un archivo LOC, es un archivo donde guarda, pues, todas las incidencias, que ocurren con respecto a este proyecto, al archivo APK. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es guardar el archivo de registro, el archivo JKS, y para ello, vamos a presionar el botón, crear nueva, o crear nuevo, donde le vamos a indicar, la ruta, la ruta, donde va a generar, ese archivo de registro, ese archivo JKS, va a generar, ese archivo JKS, donde guarda, todas las incidencias, de la aplicación, ¿de qué aplicación? De la aplicación, que acabamos de crear, del app, y acá está, módulo app, por lo tanto, lo que hago es, crear nuevo, y ahí tú le vas a decir, la ruta, la ruta, donde va a generarse el archivo, el archivo JKS, le doy un clic aquí, por ejemplo, voy a la unidad C, y acá creo una carpeta, se me ocurre, ya, creo una carpeta, le digo, semana 11, supongamos, semana 11, acá está, semana 11, elijo la carpeta, y luego, acá vas a colocar, el nombre del archivo, el archivo, de registro, de incidencias, ya, supongamos, yo le digo, se me ocurre, ya, registro, el nombre que tú quieras, es en realidad, ya, mira ahí, acá se está generando, el archivo, de incidencias, registro, JKS, donde, en la unidad C, carpeta, semana 11, pero ese archivo, de registro, ese archivo, de incidencias, solamente, lo tiene que manejar, el administrador, el, el dueño, o la persona, que ha creado, la aplicación, entonces, para ello, acá vas a darle, una clave, por ejemplo, del 1 al 6, ya, del 1 al 6, de acuerdo, y, tal, Ya, entonces, si de acá, tengo el archivo registro JKS, le doy una clave, ya, una clave que solamente lo va a manejar el administrador, el dueño de la aplicación, el desarrollador. Y acá le das una clave, bueno, un alias, un identificador, el alias que tú quieras, ya, es un identificador nada más. Y acá vuelves a colocar la clave. Acá igual. Ya, ahora acá te dice, esta aplicación, por qué tiempo va a estar este, bueno, pues todo software generalmente tiene un tiempo. O, un tiempo en el cual puede estar el mercado y que posterior a él se puede considerar como, como aplicación, ya, como software obsoleta, ¿no? Entonces, el tiempo que va a estar activo, esto, el tiempo que va a estar activo tu aplicación. Ya, 25 años, más, menos, ya, tú ves eso. Ya, ahora, debajo de él, te pide una serie de datos. Estos datos son ubicados, son leídos cuando, por ejemplo, lo vas a subir al Google Play o al Play Store. En Google Play o Play Store tú haces una búsqueda. Yo no sé, yo sé que existe una aplicación, pero yo no sé cómo se llama, tengo que hacer una búsqueda. Y los parámetros que se usan al buscar una aplicación, se usan todos ellos. Ya, ¿de acuerdo? Estos son los parámetros que son leídos cuando yo hago una búsqueda de una aplicación, de una app, en el Play Store, en el Google Play. ¿Está bien? Ya. Bueno, ahora, como no lo voy a subir al Play Store solamente, estoy generando, intento generar el archivo APK, voy a poner solamente un nombre. Pones tu nombre y tu apellido. Ejemplo. Solamente para identificar que ya ha desarrollado la aplicación, nada más. Ya, le doy OK. Ojo, fíjate hasta ahí, solamente estoy creando el archivo de incidencias. OK. Para entender un poco más, en este archivo JKS, en este archivo JKS, por ejemplo, se registra, pues, cuántos usuarios, tú eres el programador. Tú quieres saber cuántas descargas, cuántas veces ha sido descargado tu aplicación. ¿Cómo lo conoces? A través del archivo de incidencias. Tú quieres saber, ah, ya, perfecto. Quiero saber cuántas descargas de esa aplicación hay y cuántas instalaciones. Yo lo podría haber descargado, pero nunca lo instalé. Entonces, quiero conocer el número de instalaciones, el archivo de registro. En ese archivo de registro también, por ejemplo, alguien instaló la aplicación, pero sucedieron errores de software. ¿Dónde se guardan las incidencias, los errores de software en el JKS? Es por ello de que los programadores van modificando, van lanzando nuevas versiones, porque es una mejora de la versión anterior. Y cómo se dan cuenta que efectivamente los, se ha reportado una serie de errores a través del archivo de incidencias. ¿Ya? OK. Bueno, eso no es un error, por si acaso. Solamente se lanza que es un mensaje informativo, nada más. Dice, el almacén de claves JKS, o sea, el archivo de registro, utiliza un formato propio, exclusivo del programador. ¿Ya? ¿Te pide migrarlo a un formato que es estándar? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Eso es, ahí le das OK. Una sugerencia. Ya. Como ustedes ven, acá ya te dice la ruta donde va a generar el archivo JKS, el password que has colocado, el alias. Y para que no te esté pidiendo la clave acá en un momento, sálvalo. Aquí ve el casillero. Ya. Siguiente. Acá, mire, acá en esta ventana es donde recién configuro, configuro la ubicación del archivo APK. En esta ventana recién se configura la ubicación del APK. Entonces, para eso, por ejemplo, voy al ícono de la carpeta. Y en realidad, el archivo JKS y el archivo APK pueden estar en diferentes rutas. No hay ningún problema. Pero, pues, lo voy a... Se supone que el archivo de incidencias guarda relación con el APK. Entonces, para que no maneje la ruta distinta, lo voy a guardar en la misma carpeta. ¿Ya? Por ejemplo, lo guardé en la semana 11, ¿no? Ya. Ahí mismo. Ok. Pero para generar una primera versión de este... O bueno, una versión de este archivo, de este proyecto, de este APK, le dices Relays. Y luego activas el archivo que dice la versión 2, bueno, el full, la versión full APK. Ok. Y solamente te esperas unos minutos, entre uno y dos minutos, para que genere el archivo APK. Hasta ahí, mientras va generando el archivo APK, por favor, si tienen alguna duda. Hasta ese tema está generando el archivo APK. A ver, si tienen alguna duda, por favor. 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 Gracias. Ya, ok. Miren, ahí ustedes pueden ver que ya generó el archivo APK. Mira, acá está. Ya generó el archivo APK. A ver, ahora, ¿dónde lo generó? A ver, voy a compartir la pantalla. Ya, ¿dónde lo generó? En la unidad C, en mi caso, ¿no? En la unidad C, carpeta, semana 11. Ya, en la unidad C, carpeta, semana 11. Mira aquí. El archivo de incidencias es el archivo JKS. Ya, bueno, eso te va a servir para más adelante, para un proceso de retroalimentación, ¿no? Porque ahí te van a, se van a registrar todas las incidencias, y tú como programador vas a evaluar esas incidencias, y probablemente vas a ir mejorando tu software. Ya, ahora, pero lo que me interesa es el archivo APK. Ya, entonces vas a la carpeta RELAIS, y ahí está el archivo APK. Ya, ahí está el archivo APK. Ya, ese archivo APK lo copias a la memoria de tu celular. Lo copias a la memoria de tu tableta. Para Torres, lo copias en la memoria de tu pulsera, de tu reloj. ¿Está bien? O, en todo caso, lo copias, ¿dónde? ¿No? Lo copias, lo subes al Google Play, al Play Store. Bueno, ya, de acuerdo, ¿no? Ya, a ver, no creo que les tome más de cinco minutos. A ver, por favor. Ustedes, cualquier archivo APK, cualquier archivo APK que tengas de cualquier proyecto, sea lo más sencillo que tengas, cualquier proyecto, cópialo a la memoria de tu celular, por favor, de tu tableta. A ver, cópiala. Ya, se copia. Y una vez copiado, lo instalas. Una vez copiado, lo instalas. Pero dentro de tu configuración de tu celular, tienes la posibilidad de que puedas activar el casillero que representa, que detecte a los archivos APK de terceros, ¿no? De repente te va a indicar que el archivo APK no es reconocido. ¿Está bien? Active el casillero para que detecte otras fuentes o origen desconocido y otras fuentes. Y también dale una opción que dice, de todas maneras, instalar de todas maneras, porque detecta que es un software, pues, no identificado. Por lo tanto, dale instalar de todos modos. Ya terminado de instalar en menos de un minuto, ya vas a tener ya este APK en tu celular. ¿Está bien? No te gusta, pues, en cualquier momento lo desinstalas. No hay ningún problema. 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 Gracias. Ya. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quedó claro, por favor? Ok. De esta manera ya tienes el archivo APK. ¿Ya? Ok. Ok. Listo. A ver, segunda parte de la clase. Hasta ahí, dificultades, dudas, preguntas, por favor. ¿Y para qué comentamos el archivo APK, no? Porque, por ejemplo, más adelante en tu proyecto, tú lo único que vas a hacer es compartir tu celular, nada más. ¿No? Compartes tu celular. Ya no voy a visualizar tu código fuente, nada. Solamente vas a tu celular y directamente desde ahí visualizamos lo que hace tu aplicación, ¿no? O sea, finalmente el resultado de tu proyecto va a ser un aplicativo que está instalado en tu celular, en tu tableta. O si no, podemos hacer que Torres, por favor, nos cree unas cuentas y subirlas al Google Play, pues al Play Store. Son 15 dólares nada más, Torres. Somos 20, ya, que crea una cuenta para cada uno de nosotros, pues. O si no, Torres, como tú, como representante de TechSoup, pues, creas una cuenta empresarial para poder subir. Entonces, ya, entonces, lo dejamos, lo dejamos a tu criterio, Torres, ya, la próxima semana, los comunicas, nos brindas el usuario, la clave, por favor, ya. Bien, así es, ya, a ver, la segunda parte, a ver, por ejemplo, miren, a ver, veamos. Por ejemplo, ustedes pueden visualizar, miren aquí, por favor, ya, fíjate aquí, ¿ah? Mira, aquí hay varias cosas para comentar, por favor. Por ejemplo, acá tienes el Activity Name, tienes este formulario, sencillo, que pide apellidos y nombres. Ya, la primera caja de texto, el primer Editex tiene un nombre llamada EDT, acá están los nombres, ¿no? EDT apellidos y el otro será EDT nombres. Ya, ¿de acuerdo? Ahí está, mira, EDT nombres y el primero será EDT apellidos. El botón, tengo ahí, el botón BTN aceptar y BTN salir, ¿de acuerdo? Ya, ahí tiene este EDT apellidos, EDT nombres. El botón BTN aceptar, BTN salir. Ya, ¿de acuerdo? Ya, eso es con respecto al Activity Name. Ya, acá hay un archivo, por ejemplo, menú. Ya, en el menú, solamente es una ventana, una actividad en blanco. Ya, solamente es una actividad en blanco. Por ejemplo, a modo de prueba, yo voy a colocar acá un Editex, un Playtex. Ya, voy a colocar ahí un Editex, y a ese Editex vamos a darle un nombre. Ya, vamos a decirle que por defecto esté en blanco. Que esa caja de texto, por defecto, esté en blanco. Y vamos a darle un nombre. Ya, un ID. Ese ID, por ejemplo, podría ser, se me ocurre, EDT reporte. Ya, por ejemplo, ¿para qué estoy manejando este tema? Yo quiero, por ejemplo, pasar datos, quiero pasar datos de una actividad a otra. Queremos pasar datos de una actividad a otra. Es decir, quiero que lo que yo ingrese acá, por ejemplo, voy a, voy a trabajarlo para nombres, ya. Pero lo mismo podría ser para pedidos. Quiero que lo que yo digite en el nombre, que ese nombre pase al ActivityMenu, aquí, que se imprima acá. O sea, ¿cómo, no solamente vinculo? O sea, cuando yo voy a vincular, uso Intent. Pero el Intent solamente es un vínculo, nada más. Ahora, a mí me interesa, aparte del vínculo, me interesa trasladar datos. ¿Cómo pasar datos entre Activities? Entonces, para eso, mira, estando acá en el archivo ActivityMain, ya, en el ActivityMain, voy a su punto Java, mira. Acá, por ejemplo, hago lo siguiente. Por ejemplo, bueno, tengo acá la referencia al tipo Button, Aceptar, Salir, ¿no? Pero, bueno, como yo quiero pasar datos de una caja de texto, voy a poner así. Prevey, EditEx. Ya, EditEx, y por ejemplo, acá le digo RTNombres, porque me interesa pasar el nombre. Por lo tanto, esa variable se inicializa en el método onCreate. Nombres. Hago la conversión del caso. Ya, y acá lo busco. RTNombres. Ya, hasta ahí ustedes ya lo conocen. O sea, lo que estoy haciendo es crear una variable de tipo EditEx, crear la referencia de esa caja de texto, guardándolo en la variable del mismo nombre. Ya. Y a través del botón Aceptar. ¿Cómo hago a través del botón Aceptar para pasar datos de esta actividad del DayActivity al de NewActivity? Ya, ¿de acuerdo? Entonces, mira, esto, bueno, este mensajito ya lo conocen, un TOAS, que no es relevante, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es el objeto Inden de tipo, el objeto X de tipo Inden. Donde lo que estoy haciendo es vincular desde MediActivity a Menú. Ya. Pero, sin embargo, ahí solamente es un vínculo, nada más. Yo quiero pasar datos. Por lo tanto, la clase, la clase que te permite trasladar datos es la clase Bumble. Mira, Bumble, así. Bumble y cualquier nombre. El objetivo de esta clase Bumble es pasar datos entre Activity. Y le vas a dar un nombre cualquiera. No sé, se me ocurre ver. Bumble. Igual a NewBumble. ¿Qué estoy haciendo con él? Estoy creando un objeto. Un objeto Bumble de tipo Bumble. Voy a darle otro nombre si tú le deseas. Vamos a darle acá, supongamos, Puente. ¿Por qué le doy Puente? Lo que pasa es que Bumble es un puente de comunicación entre, es una clase que sirve de comunicación, que sirve de Puente de Comunicación entre Activity. Ya, supongamos, le digo Puente. Ya, cualquier nombre. Ya. Ahora, debajo de él, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, en este objeto llamado Puente de tipo Bumble, voy a capturar el dato de la Activity menú, de la Activity donde nos encontramos. Por ejemplo, acá capturo el nombre. En la variable nombre, digo, rtnombre.getexe. Ya. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy capturando el nombre. ¿No? Estoy capturando el nombre. Ahora, lo que yo tengo que hacer es guardar ese nombre sobre un alias del objeto Puente. Recuerda que Puente es un puente de comunicación entre, entre Activity. Acá captura el nombre. Ahora, ese nombre, esta variable none, tengo que guardarla en Puente para pasar datos a la otra actividad. Y para eso se coloca así, mira, Puente, punto. Para escribir datos sobre ese objeto, es PutString. PutString. ¿Está bien? Y ahí le vas a pasar dos parámetros. El primer parámetro no es nada más que un alias. Supongamos, supongamos, acá le digo alias. Y ahí lo voy a cambiar. Coma. Y luego la variable none. Ya. Entonces, mira, ¿qué estoy haciendo con él? Estoy guardando la variable none. Estoy guardando la variable none. ¿Dónde? Sobre un alias, sobre un alias del objeto Puente. Ya. Supongamos, este alias puede ser X, Z, lo que tú quieras. Supongamos, yo lo voy a llamar data. Entonces, lo que estoy haciendo es guardar esta variable none sobre un alias llamada data del objeto Puente. Ya. Muy bien. Entonces, solamente estás descargando todo lo que tiene la variable none sobre un objeto, sobre un nombre cualquiera. Ese nombre, lo que está entre comillas de color verde, será un alias, algo así como un índice, una variable que forma parte del Puente, del objeto Puente. Ya. Ahora, lo que tengo que hacer es pasar ese objeto Puente, decirle que el objeto Puente se guarde, se lance, sobre el archivo menú Activity. O sea, que ese objeto Puente se pase, con toda la información que tiene Puente, se pase al archivo menú Activity. Y para eso tienes el objeto X, recuerda que el objeto X de tipo índice, que es la que está identificando a menú. Por lo tanto, ahí lo único que vas a hacer es lo siguiente. Pones X.putExtras. PutExtras. Y entre paréntesis, pones acá el objeto Puente. ¿De acuerdo? Mira. ¿Qué ya teía? Mira. Tienes un objeto Puente de tipo Google. Capturo el nombre. Lo que haya capturado en la variable none, todo lo que tiene la variable none, se guarda sobre un alias. Se me ocurre ese alias data. Sobre un alias del objeto Puente. Por lo tanto, en otras palabras, el nombre que he ingresado ya lo tenemos en el objeto Puente. Ahora, pero necesito que ese objeto Puente se envíe a un segundo Activity. Entonces, para eso tienes el objeto X de tipo índice. Recuerda que el objeto X de tipo índice está identificando a quién? A menú. Porque está vinculando a menú. Por lo tanto, ahora lo que yo tengo que hacer es decirle, X, que es el objeto que identifica a menú Activity, punto, punto y transparente sin Puente. O sea, les estoy indicando que todo lo que tiene ese objeto Puente se escriba sobre X. Y X es el objeto que identifica a menú Activity. Y luego, bueno, tienes acá el Estar Activity. De esa manera, tú estás pasando datos, caso del nombre, estás pasando datos sobre, sobre el objeto X. Pasando datos de Puente sobre el objeto X. ¿Y quién es X? La variable que está identificando a menú Activity. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos. Eso corresponde al botón Aceptar, al botón Enviar, que es la encargada de pasar datos, de Men Activity a Menú Activity. ¿Hasta ahí quedó claro? Ese es el archivo que envía datos. Ya, ese es el archivo que envía datos. Ya. Ahora, no basta con él. Ahora yo tengo que ir al archivo que se va a encargar de leer esa data, de capturar esa data. Voy al archivo Menú Activity. Recuerda que este menú tiene una caja de texto llamada LCR Puente. Entonces, en el archivo Menú, tengo que crear la referencia de ese objeto. Así. Private, por ejemplo, Edit Text, RTReporte, ¿no? Así le di, ¿no? RTReporte. Creo el objeto, RTReporte. R.ID.RTReporte. Ya está. Ya. Ahora, ahí lo que yo tengo que hacer es capturar los datos. Y para ello, ¿qué hago? Mira. ¿Cómo capturo los datos de un Activity? ¿Cómo captura? El archivo anterior es el encargado de enviar datos. Ahora, ¿cómo leo los datos? Mira. Se supone que tengo que leer la información leída por un Inten. Acá le digo, GetInten. Ya. GetInten punto. Acá le dices GetExtra. Con eso, ¿qué estás haciendo? Estás leyendo todo lo que proviene de un Inten. Estás leyendo todo lo que proviene de un Inten. ¿Y el Inten qué es? El X. Y el X representa a un enlace de MainActivity a menú. Entonces, acá lo que estoy haciendo es leer la información que proviene de un Inten. Y todo eso se tiene que guardar en una variable tipo Google. Se me ocurre el puente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es decirle, por ejemplo, que la caja de texto reporte se imprima. ¿Qué va a imprimir sobre esa caja de texto? Cetext. Bueno, por ejemplo, un texto que dice Hola. Acá. Ese Hola no es obligatorio, ¿no? Hola. Y acá le digo, mira, Moodle, perdón, es fuente leí, ¿no? Fuente punto GetString. ¿Qué es lo que voy a leer? El objeto que le di como alias, o sea, data. De esta manera, ya, mira, de esta manera, a través del MainActivity, tú creas un objeto de tipo Inten, creas un objeto de tipo Moodle, capturo el dato, a ese dato le asigno un alias que va a formar parte de ese objeto Moodle. Ahora, lo que yo tengo que hacer es pasar datos de ese objeto al Inten. ¿De acuerdo? Ya. Ese es el archivo que se encarga de mirar datos. Ahora, el archivo que captura que lee sería el archivo Menú. mira, ¿cómo leo la información leída enviada por un Inten? GetInten.getExtras. Lo guardo en una variable tipo Moodle. Y es, en base a esa variable tipo Moodle, mira, donde yo leo, leo una cadena. ¿Qué cadena? El alias que le pusiste. O sea, data. Este alias. ¿De acuerdo? Ya. Si yo quisiera, por ejemplo, enviar datos, hasta ahí solamente he enviado el nombre. si yo quisiera el apellido sería algo similar. Mira, pongo acá edp apellidos, creo la referencia de él, creo la referencia de él, acá le iré edp apellidos. ¿Está bien? Y de repente, viéndolo de la forma más sencilla, sería, tengo otra variable, ap, le podría decir edp apellidos punto getex, getex, punto put string, capturé el nombre, capturé el apellido, y de repente la forma es más sencilla, fuente punto put string, y acá, supongamos, le dice data 2, coma, la variedad variable ape, ¿qué estoy haciendo con él? Estoy guardando lo que tiene la variable ape sobre el alias llamada data 2, solamente eso, como tú ves, de esa manera, yo estoy enviando, ¿qué? Estoy enviando a lo, mediante el objeto objeto x, que representa el índice, estoy enviando datos, caso del nombre, caso del apellido, ¿a dónde? A, bajo el objeto x, o sea, al archivo menú, ya, ese es para el envío de los datos, y para la captura, en el archivo menú, sería, algo similar, pues, se supone que acá, en el archivo menú, por obvias razones, acá debo de tener otra caja de texto, otro componente donde vamos a imprimir los datos, ¿no? Por ejemplo, acá, otra caja de texto, inicialmente vacío, ¿está bien? Ya, y voy a darle un nombre, por ejemplo, el de este apellido, bueno, este es reporte 2, vamos a darle, reporte 2, ¿está bien? Por lo tanto, en el archivo menú activity, pongo acá, EDT reporte 2, EDT reporte 2, ¿está bien? Creo la referencia de él, esta línea, lo que usted ya conoce, reporte 2, reporte 2, ¿está bien? Por lo tanto, ¿qué hago? Imprimo sobre la segunda caja de texto, ¿qué imprimo? Acá le digo, bueno, cualquier texto, ¿está bien? O acá puede poner nombres, un texto nada más, ¿no? Apedidos, por lo tanto, el nombre está identificado por el alias data, y el apellido, por el alias data 2, ¿de acuerdo? Este sería, EDT reporte 2, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí quedó claro? De esta manera, envía datos entre activities, ¿ya? Que, que guarda relación con el enunciado que solicita en este laboratorio 11. Solamente en el laboratorio 11 vamos a ayudar, vamos a usar algunos componentes más. Pero para el laboratorio 11 tienes que aplicar esto, lo que estoy comentando. ¿ya? Tienes que leer bien el enunciado, por favor. Ok, a ver, hasta ahí, ¿quedó claro? Por lo tanto, en líneas generales, la clase Bumble, que es una clase de Java, es la encargada de pasar datos entre activities. Pero no solamente Bumble, ¿no? También necesitas un objeto tipo índem que es la encargada de vincular actividades. ¿ya? ¿ya? Ok, ok. A ver, siguen ahí, por favor. Ya se fueron, creo. Sigan ahí, se fueron. Hola, hola. Ah, ya, ok. Estaban ahí, por favor. Todavía no se vayan. Ya, y por último, yo hasta acá he creado dos actividades, dos activities, dos ventanas, dos interfaces. ¿Cómo vinculo entre activities? Con Intel. ¿Cómo traslado datos entre activities? Además de Intel, necesitas un objeto tipo Bumble. Ya. Ya. Ahora, ¿y qué pasa? Si yo quiero, es cierto, ya estoy desarrollando, estoy pasando datos entre activities, pero a mí me interesa hacer pruebas independientemente. Porque así como voy, lo primero que va a hacer es cargar el activity main. Y luego, a través de un botón, voy a poder visualizar el resultado de un segundo activity. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el orden de ejecución de los activities? Por defecto, por defecto va a cargar el, por defecto va a ejecutar el main activity, el primer activity. ¿qué pasa si yo quiero cambiar el orden de mis actividades? De repente, tú creaste toda la aplicación, pero al final te diste cuenta, no, pero quiero hacer un logueo, una validación del usuario. Por lo tanto, el último activity que estoy creando, quiero que ese sea el primero que se ejecute. ¿No? ¿Cómo cambio el orden de ejecución? Para ello, lo único que vas a hacer es ir al archivo, mira, acá hay un archivo, dice Android Andes XML. Este es el archivo de configuración de tu proyecto. ¿Está bien? Ya, ese es el archivo de configuración. Ya, voy a entrar a él. mire ahí, por favor. Hay varias etiquetas. Logre ver en pantalla cuántas etiquetas activity encuentras. ¿Cuántas etiquetas activity? ¿Cuántas etiquetas activity hay? ¿Cuántas etiquetas activity encuentras en ese archivo XML? ¿Uno? ¿Uno? A ver, Ticlavilca dice uno. Ana Villarreal dice dos. A ver, ¿qué más? El gran Jara dice dos. Quiste también dos. Caramba, Murrieta dos. ¡Va! Una lluvia de ideas de los maestros de las leyendas. Químicos. Químicos. Valorado dice uno. Ya. En realidad, acá hay dos. Dos aquí. Mira, acá inicia la línea 12. Y mira, acá termina uno. Y la línea 13 hasta la 19. Y como tú ves, dentro del activity representada por mi activity, hay un bloque de código. Mira, un bloque de etiquetas. Precisamente, este bloque de código hace que el archivo main se ejecute inicialmente. Y si yo quisiera, si yo quisiera que otro activity se ejecute, quiero cambiar el orden de ejecución. Por ejemplo, yo quiero que cargue el menú directamente. Este bloque inter lo cortas y lo pones dentro del bloque del menú activity. Ahí. Ya. Así. Este bloque que dice inter filter lo pones según cuál de las actividades quieres que se ejecute inicialmente. De esta manera configuras el activity principal. Es el activity que se va a lanzar inicialmente cuando lo ejecute ya sea con tu emulador o si no ya como parte de tu archivo atleta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, por lo tanto, ya estamos ya casi preparados para el laboratorio. En el laboratorio de la semana 11. precisamente nos habla de todos esos temas. Aquí está el laboratorio 11. ya, mira, me pide implementar un activity que solicite usuario password, realice una validación de dos usuarios, Miguel y su clave Texub, José y su clave 123456. Dice enlazando a una segunda actividad empleando intent. Además, imprimiendo los datos en esta segunda actividad usando Google. ¿Está bien? Estamos. De acuerdo, ¿no? Por lo tanto, ya la pregunta 1 tranquilamente ya ustedes lo pueden hacer. Y la pregunta 2 solamente vamos a trabajar acá una calculadora básica usando componentes de tipo Radio Button. O sea, hasta ahora hemos usado XView, hemos usado EditX, que son los componentes más usados, y hemos usado Button. Pero además, ahora tendremos que usar Radio Button. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es la idea básicamente. Entonces, tranquilamente, con lo que acabamos de hacer ya lo puede desarrollar aquí la primera pregunta. Cuando habla de dos usuarios, donde dice usuario password, imagínate, pues, el usuario Pepito y su clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, el usuario Miguelito y su clave Texu, dos usuarios con su respectiva clave. Esa es una validación, ¿no? ¿Ya? Ok. Preguntas hasta ahí, muchachos. Consultas. A ver, hasta ahí, dudas. consultas, el día viernes me voy a concentrar netamente a trabajar componente de tipo radiobuto. ¿Ya? Ok. Preguntas hasta ahí, dudas, consultas, por favor. ¿Ya?